Solo tú sabes mi señor Todo lo que pasó en mi vida Tú sanaste mi herida Eres tú mi Dios Que me da fortaleza ¿Cuántas veces tropecé y grito El camino de mi desdicha? ¿Cuántas veces resbalé Cayendo al fondo de la inmundicia? Llorando maldecía Esta es mi vida ¿Cuántas veces tropecé y grito El camino de mi desdicha? ¿Cuántas veces resbalé Cayendo al fondo de la inmundicia? Llorando maldecía Esta es mi vida ¿Por qué me castigas Dios mío? ¿Cuántas veces reclamabas Que equivocada Perdida estaba Cristo es tu misericordia Que se ha quedado de mis lamentos? Es mi Dios y amor Y no de castigo ¿Cuántas veces tropecé y grito El camino de mi desdicha? ¿Cuántas veces resbalé ¿Cuántas veces resbalé Cayendo al fondo de la inmundicia? Llorando maldecía Llorando maldecía Esta es mi vida ¿Por qué me castigas Dios mío? ¿Cuántas veces reclamaba? ¿Qué equivocada Perdida estaba Cristo es tu misericordia Espíritu de mis lamentos? ¿Cuántas veces reclamaba? ¿Cuántas veces reclamaba? No de castigo Sigue adelante Máximo Palomini Con la empresa Huamanga Por Dharma Toda la vida Solo tú sabes mi Señor todo lo que pasa en mi vida Tú sanaste mi herida, carnal de tu vida, mi angustia Por tal asiste este corazón tan débil y cobarde Te doy gracias mi Señor niño por cambiar mi vida entera